¿Qué es lo que va a pasar en el largo plazo? Por lo tanto, es muy bueno que las autoridades estén pensando en desarrollar un puerto a gran escala en el futuro. No obstante, sí es bueno ir viendo cada una de las variables que influyen en esa toma de decisiones. Yo creo que hoy día está el título de la canción, pero no obstante, todavía la letra de la canción tenemos que escribirla y hay que llegar a muchos consensos. Unido con el mismo tema, el megapuerto, si bien el proyecto está desarrollado, pensado en el 2030, que se genere y todo, el cuello de botella principal, o el tema del hinterland, es complicado. ¿Cómo va a funcionar toda la logística interna hacia un puerto de ese tamaño? Exactamente. El puerto, la infraestructura portuaria hoy día, tanto de Valparaíso como de San Antonio, satisfacen 100% las necesidades que tiene Chile hasta el año 2030. Ahí no hay absolutamente ningún problema. No obstante, sí tenemos que empezar a pensar cómo vamos a resolver todo el tema de abastecimiento de camiones, abastecimiento de líneas férreas, abastecimiento informático, abastecimiento de todo lo que son los entes que participan, que son SAC, Aduana, Interpol, deberíamos pensar en una plataforma electrónica única, donde haya una ventanilla única y donde todos interaccionemos de una única forma, objeto de poder agilizar cada uno de los procesos que implican los procesos de importación y exportación. Esa ventanilla única única, bueno, en la forma en que operaría, ¿cómo crees tú que debería implementarse? Porque también hay un problema con el tema de las implementaciones informáticas. Bueno, debiese ser preguntarle la opinión a todos los actores, ¿no es cierto?, que toman parte en los procesos de importación y exportaciones, ¿no es cierto?, y debiésemos poder converger a una ventanilla única. ¿no es cierto?, donde cada uno interactúe a través de esa ventanilla única. Y si el 99% de los contenedores no tienen absolutamente ningún problema, ¿no es cierto?, que haya fluidez. Lo que necesitamos todos en Chile es que haya fluidez, tanto de los puertos, fluidez de los medios de transporte y fluidez informática, por así decirlo, ¿no es cierto?, cosa de minimizar los tiempos y minimizar también todos los sobrecostos. Porque finalmente todo sobrecostos lo terminamos pagando absolutamente todos los chilenos. Todas las ineficiencias, finalmente, es el consumidor final el que termina pagando eso. Sí, está absorbiendo esos costos. Y, Jorge, otra pregunta, pero en relación al tren, el proyecto del tren, por ejemplo, está el tema del TBS, ahora que es en boga. ¿Lo ves factible? ¿Ves que pueda llegar a ocurrir? ¿Qué necesitaríamos para lograr poder tener un tren, una línea férrea a nivel nacional? Y, bueno, por lo menos en primera instancia, en el triángulo San Antonio-Alparaíso-Santiago, que es donde más se mueve carga en Chile. El tren es una realidad y debiese volver a ser realidad. Nosotros tuvimos tren hace 20, 30 años atrás, hoy día debiésemos volver a tener tren. No obstante, lo primero que se debiese hacer es ver la demanda, ¿no es cierto?, y según estudios de demanda, determinar dónde son factibles poner líneas férreas y dónde no poner líneas férreas. En la zona central, uno dice dónde debiesen estar eventualmente los centros logísticos ubicados para que esta línea férrea fuera rentable y que compita, lógicamente, en igualdad de condiciones con el tren que compita en igualdad de condiciones con los camiones. Debiésemos hacer ese estudio como sociedad, dónde está la demanda y ver qué flujos son. Si en la zona central abarca el 60%, ¿no es cierto?, del consumo, bueno, ver en qué ubicaciones podemos los centros logísticos. Ok, bueno, y para terminar, en realidad queríamos preguntar tu impresión de la feria en general. ¿Qué te ha parecido lo de este hecho? Agradecido por la invitación, agradecido por invitarme a exponer, creo que es una muy buena feria, es una muy buena instancia, eventualmente para que todos los proveedores puedan poner su último avance tecnológico al alcance de todo el mundo. Creo que es una muy buena instancia. Ok, bueno Jorge, muchas gracias por la entrevista. Gracias. 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 Gracias.